La explosión en un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad obligó a bomberos y de vialidad municipal a desalojar algunos edificios públicos. Los hechos ocurrieron esta mañana en la avenida Juárez. Por motivos de seguridad, trabajadores del Teatro Juárez y de la Secretaría de Turismo fueron obligados a dejar sus oficinas. La circulación en esa vía se tornó complicada. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se encargaron de la atención al problema. Con información de MVM Televisión.